Sí, en el día de ayer, mediante la voz de inteligencia, fue apresado esa persona que desde esa época, como usted bien dice, estaban desaparecidos. Y él fue apresado, donde nos manifestó en el lugar donde había llevado a la persona y le había dado muerte, que fue por lo previo de la loma de Tabarabajo. Tú entraste para aquí, para la presa, pones tu rubito para acá arriba. ¡Gracias!